El cilantro es una hierba aromática y culinaria ampliamente utilizada en la cocina de diversas culturas alrededor del mundo. También conocido como coriandro en algunas regiones, el cilantro se caracteriza por sus hojas verdes y su distintivo sabor fresco y cítrico. Se emplea tanto fresco como seco en una variedad de platos, desde guisos hasta ensaladas, aportando un toque único a las preparaciones culinarias. En este video te diré qué significa soñar con cilantro verde? 1. Renovación y frescura. Soñar con cilantro verde puede simbolizar la renovación y la frescura en tu vida. Puede ser un indicio de que estás experimentando un periodo de revitalización o de que es momento de buscar nuevas oportunidades y perspectivas. 2. Purificación y limpieza. El cilantro en sueños puede representar la purificación y la limpieza, tanto a nivel físico como emocional. Puede ser un mensaje de que es importante liberarte de energías negativas y renovar tu bienestar interior. 3. Creatividad y expresión. Soñar con cilantro verde puede estar asociado con la creatividad y la expresión artística. Puede ser un llamado a explorar tu lado creativo y a encontrar formas de expresarte más libremente en tus actividades cotidianas. 4. Bienestar y salud. Este sueño podría indicar un enfoque renovado en tu bienestar y salud. Puede ser un recordatorio de la importancia de cuidar tu cuerpo, mente y espíritu para mantener un equilibrio adecuado en tu vida. 5. Nuevas experiencias culinarias. Soñar con cilantro verde puede sugerir la apertura a nuevas experiencias culinarias y gastronómicas. Puede ser un estímulo para probar nuevas comidas, explorar diferentes sabores y enriquecer tu dieta de formas inesperadas. 6. Conexión con la naturaleza. El cilantro en sueños puede estar relacionado con la conexión con la naturaleza y la tierra. Puede ser un recordatorio de la importancia de estar en armonía con el entorno natural y de valorar los recursos que nos brinda la naturaleza. Si te gustó el video no olvides suscribirte.